La negra que siempre vive sonriente, salto y no lleno de alegría Nuestra Caterin y Varguen los dejó a todos perplejos Y demostró que con ganas se puede llegar muy lejos La negra que siempre vive sonriente, salto y no lleno de alegría Nuestra Caterin y Varguen la de la risa preciosa Hoy gracias a tu alegría toda mi Colombia goza La negra que siempre vive sonriente, salto y no lleno de alegría Siguen mostrando en Colombia nuestros buenos deportistas Que con menos plata hacen más que nuestros congresistas La negra que siempre vive sonriente, salto y no lleno de alegría Viva Caterin y Varguen y viva la raza negra Raza berraca y pujante que a nuestro país alegra La negra que siempre vive sonriente, salto y no lleno de alegría La negra que siempre vive sonriente, salto y no lleno de alegría La negra que siempre vive sonriente, salto y no lleno de alegría